La ocupación hotelera en el principal destino de la entidad, Puerto Vallarta, incrementó en 4% respecto al 2014, donde su derrama económica sumó los 1.500 millones de pesos. El titular de turismo en Jalisco dijo que la ciudad de Guadalajara también tuvo un incremento en la ocupación hotelera, donde repuntó con un 2.8%, pero los hoteleros que están cercanas a las obras reportaron afectaciones, explica Enrique Ramos, titular de la Secretaría de Turismo en la entidad. En el caso de Puerto Vallarta también es tradicional, es el favorito de parte de quienes van a visitar de la zona metropolitana, del Bajío y del propio Distrito Federal. La zona de Costa Alegre incrementó, incrementó no en los mismos porcentajes que Puerto Vallarta, sin embargo los hoteleros reportan buenos números. En otro tema, Enrique Ramos anunció que este año cambiará la ruta del desfile de las fiestas de octubre, será más corto y se tiene programado realizarlo por la avenida Chapultepec, debido a las afectaciones por las obras del tren ligero. Con imágenes de Arturo Díaz, señala informativa, Henry Saldaña.